No voy a hueler ¡Ey se van a caer weon cortenla! ¡Una foto! ¡Estoy grapando! ¡Mira estoy camuflada! ¡Camila sale! ¡Ey estamos re locos weon cortemos el hueveo! ¡Mira esta huella se jura de chucha! ¡Mira! ¡Y me voy arriba del árbol! ¿Se jura mono? ¿Se da mono? ¡Mauri esta igual que yo! ¡Mauri mucho se da mono! ¡Mucho se da mono Maury! ¡Mauri mucho se da mono de verdad! ¡Maria! ¡Mauror! ¡Mauri! ¡ Lucky heart! ¡Aata Disney! ¡Mauri a台灣! Gracias.